Sombrillas o toldas como estas son las causantes de dificultar la visibilidad de las personas o transeúntes que pasan por esta vía tan transitada del centro de la ciudad de la capital, mejor, Vallecaucana, que se dispone a pasar de un lado a otro por el semáforo de la calle 13, en donde los míos pasan a veces a 60, 80 o 90 kilómetros por hora. Esta zona de la ciudad se ha convertido en un lugar de alta accidentalidad en los últimos meses, ya que han fallecido varias personas por causa de accidentes en donde se involucran a los buses articulados del sistema de transporte masivo. El último caso fue de un hombre de 70 años que fue arrollado por un bus padrón y perdió la vida. Los vendedores de este sector le contaron a Super Noticias que diariamente ven imprudencias por parte de los transeúntes y de los conductores de los míos. La imprudencia de las personas que no ven el mío, sino que se pasan sin ver el mío. Yo no me acuerdo de que acá había accidentes de motos y de taxis y de gente que se pasan porque no ven el mío, no le ponen cuidado al mío. Pues a mí me parece que deberían de disminuir la velocidad los conductores del mío por tanta población que hay en el centro. Me imagino, pues pienso yo que es por eso que hay tanta accidente y tanta muerte aquí en el centro, porque de verdad pasan a demasiada velocidad. Deberían de proponerles a bajar la velocidad, al menos en este sitio que es más concurrido por personas. Aquí nos toca salvar vidas a diario, gritando a toda hora, porque es demasiada la imprudencia de la gente. Hasta el momento esta zona comprendida de la calle 13 entre carrera segunda y octava no cuenta con presencia de agentes de tránsito que regulen tanto el paso de transeúntes como el de los buses del sistema masivo de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!